Muy bien chicos, un fuerte aplauso para su pareja. ¡Fuerte! ¡Con las manos arriba! Atención, queremos decirles algo importante. Les interesa, el día viernes tenemos un gran encuentro. No es tan grande, ¿no? Pero algunos dicen que es grande. Para Sonido Líder es un placer poderles presentar un adelanto para el día viernes. ¡Escuchá! ¡Prepárate que este será el enfrentamiento del ciclo! ¡Con las amplificaciones que dicen ser las mejores! ¡Enfrentamiento del ciclo! Te esperamos este viernes 31 de octubre en el local Fail Maxi. Para que descubras cuál es la mejor en la primera esquina. Está Sonido Líder. Líder. Que estrena su equipo aéreo. Y las luces MAG 500. Únicas en el país. En el otro extremo. ¡Mega DJ! Recuerda, este viernes 31 de octubre en Film Maxi. Sonido Líder. Generación activa versus Mega DJ. ¿Hermes, baja DJ? No te pierdes de esto. Víder. Y las manos viene arriba, así dos palmas. Arreba. 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 Las manos arriba, vamos Dale, esta noche es para ti Dale con ganas de estilo, prepárate Y dice Sabros, sabrosón, sabrosón 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 Sabros, sabros, sabrosón Sabros, sabrosón, 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 sabrosón, sabrosón Sabrosón, 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 sabrosón Sabrosón, 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 sabrosón Sabrosón, 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 sabrosón Vamos a ver, todo el mundo con las palmas arriba Palmas arriba, todo el mundo Palmas, hey, 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 hey No debe tener plata Por siempre, tampoco, tampoco Por eso no hay money A ver, un cachito, un cachito Levánteme las manos arriba haciendo palmas, a ver todo el mundo Hey, palmas arriba, todo el mundo Más, más, que se escuche Que se escuche fuerte Hey Un, dos, tres ¿Por qué mierda no hacen palmas, carajo? Dos, tres ¿Por qué mierda no hacen palmas, carajo? Un, dos, tres La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Te quiero Ya Soy la delimosa O sea, déjame el sabor No, la gente que viene acá, los amientos de Dorado Felicidades una vez más Ahí está el mariachi, dice Se deja Se deja, se deja Y el que no hace palma, Coyagua, Coyagua Vamos a ver dónde está mi Cochabamba ¿Alguien sabe el pasito? Uno, dos, tres Dale ¿Sabes el uno, dos, tres? Vamos a ver dónde está mi Cochabamba Y la mejor canción A ver cuántos van a ir a un quinto filmaxe en el viernes Va a estar buena buena escurro Ricardo Áñez A gozar en mi vida en la negra Baila como se mueve ¡Órale pues! Y las manos arriba Y las manos arriba Palmas, palmas, palmas Más arriba Palmas Solo era su amigo y no su amor correspondiente Y la costaba triste la escuché Vamos a cantar Quiero que te borres esa idea Vamos a cantar Si que tú sales con ella mejor no me mientas ¿Quiénes son las chicas de la Universidad de San Simón? Tienes una doble vida en la casa Es tu vida en la casa No le mientas ¡Nale! ¡Así! Decir que soy tu amiga Oye, qué bien lo bailas, ¿eh? Esa es de tus mentiras Quiero que te borres esa idea La noche es tuya ¡Reviéntate! ¡Fuerda de tres! ¡Hey! Es una mala relación ¡Qué bueno! Ni ella ni yo Están en tu corazón No se repara el corazón ¿Dónde estás? Vete de aquí Cecilia Pasá mamita Yo voy a pagarte de entrada Vamos arriba, dice Y eso luego también para María René Duitschein en la noche Periodista de Afe Para todas las chicas de la zona norte Para todas las chicas de la zona norte Vamos, anímate, dice Dos, tres, cuatro Se deja, se deja ¡Uh! ¡Ale! Tú estás escuchando La onda tropical Ay, qué rico ¡Súmenos! ¡No, ya salió a la mesa ya! ¡Somos a gozar! Aquí me gusta el tema Que levanten su mano arriba ¡No le está! ¡Hey! ¡Manos arriba! ¡No le está! ¡Hey! ¡Epa! Mirá, mirá cómo lo bailan las cantitas ¡Somos a gozar! ¡Dale! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Ya está ganado! ¡Ya está! ¡Vamos arriba, dice! ¡Dos, tres, cuatro! ¡La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la! ¡La vueltita! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Sabor, sabrosón! ¡Ahora se oen! ¡Sabor, sabrosón! ¡A gozar! Bienvenido a Ricardo Áñez y sus magníficas en la noche ¡Vamos allá! ¡Cómo se mueve! ¡Sin para! ¡Sabor, sabrosón! ¡Hey! ¡A bailar! ¡Sabor, sabrosón! ¡A gozar! ¡Ese es el estilo de salido líder en esta noche! ¡Y los emites del dorado! ¡Las manos arriba, dones, a los hinchas del Mr. May! ¡Vamos! ¡Dos, tres! ¡A qué mierda nos hacen palmas! ¡Carajo! ¡Manos arriba! ¡Carajo! ¡Ey! ¡O no quiere hacer palmas, carajo! ¡Un, dos, tres! ¡La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita! ¡La vueltita, la vueltita, la vueltita! ¡La clumbia! ¡Vamos a regalar entradas para el día viernes! ¡No se preocupen! ¡Para toda la ciudad de Cochabamba, sonido líder! ¡Para ti, lo mejor es lo mejor! ¡Sonido líder! ¡Para la ciudad de Cochabamba, sonido líder! ¡ES! ¡Si! ¡Fue mi culpa! ¡No lo sé! Solo escucha amor, esta vez Vamos a ver cómo bailan las pinzas diario Y ahora sí, vamos A ver Vamos empecé en amigas, todo el cuerpo Acá un solo de quintera Ahora sí Ahí está María René, Chipe Bienvenida Están tusginas y descanso Saludan las chicas en Nación del Norte Vamos a bailar San Simón está presente, ¿sí o no? ¿Sí o no? Qué bueno Vamos a sonar a la Facultad de Derecho A los que estudian también en la UCH Bienvenidas Bienvenidas Dice, no te acercas ¡Vale! Oye, si no tienes permiso, vamos a cantar Ya, dice Vamos pa' la disco si quieres bailar Dale con todo Vamos con el Sonido Líder Y si me quieres bailar, pues lo hacemos aquí Vamos pa' la disco si quieres bailar Vamos pa' la disco si quieres bailar Vamos pa' mi casa si quieres bailar Dale, Manny, dale, Manny Saludos para Esther María Esther, acaba de venir Vamos a ir a mirar Vamos, vamos Dale, Manny, dale, Manny ¿Dónde estamos, amigas, de San Luis? Vamos a bailar, pues Está bien Casi digo que viva la yuca Eso es de Ricardo Áñez Vamos a avanzar Baila Morena Perreo pa' los nene Perreo pa' la nena Baila Morena Baila Morena Baila Morena Dale Morena Dale Morena Vámonos fuego Muébelo, muébelo, muébelo Fiesta, fiesta Muébelo, muébelo Escucha Siente este ritmo Una fiesta importante para toda la gente que quiere divertirse ¿Quién está bailando a la fuerza? A ver, ¿Quién está bailando a la fuerza? Muy bien, mirá, mirá Eliceo está bailando a la fuerza Muy bien, vamos a ver cómo se libera el aire Vamos a animarnos, escucha Oye, recién te puso la pila hacia alguien, ¿no? Recién Vamos a bailar la canción, dice Ahora sí, vamos Ese sonido viene contigo Una vez más Sube Arriba, dice Voy a coar Vamos a ver cómo ve la chica hace el colpito Voy a coar Vamos, tira Muévete, 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 muévete Suavecito Muévete Muévete Vamos a oír al gusanito el día de hoy Muévete, muévete, muévete Gusanito Nadie me quiere, todos me odian Mejor me como un gusanito Ceci, pasa Te regalamos una entrada Ven, acá, dorando Ceci, me queremos Ceci, te amamos Por favor, entra a la fiesta Le cojo la cabeza Le saco a la dente Qué rico que salga Con ropa, sin ropa En cuero, en pelota, sentao Diecinueve Qué bueno Y es mayorcita de edad Vamos a bailar, dice Ceci, te queremos Ceci, te amamos Porque somos sonidos líderes Tra, 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 tra Tra, 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 tra ¡ associated a bitte! Pero shameless, Cle самое ¡Te тобойritas de davidio! Ali es elалосьbedrante De Bach Ahí está Bien grita Mari, ¿eh? Por este lado, a ver, vamos a gritar Por el tema, uno, dos, tres, ¿sabes? No, 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 hay que verles con Yajua A ver Soy Lor A ver, chicas, encima de la música Vamos a gritar Y los hombres van a silbar Atención, Chelo, van a gritar y a silbar A la una A las dos A las tres Una, dos, tres, fuerte Y las chicas, ¿qué pasó? Las chicas No, no, no Dice Riqui, tiqui, 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 tiqui Muy bien por este lado ¿Dónde está la gente cañón de esa noche? Aquí le gusta el tema que levanta su mano arriba A ver la cintura La cintura, la cintura, la cintura Hay dos pies Arranca ¡Hey! ¡Dice ¡Así! Vamos a ver, por este lado Queremos saludar a la gente hermosa que está por el fondo A las chicas ¡Arriba! Si yo fuera Ricky Si yo fuera perro Te preguntara ¿Qué clase de perra eres tú? ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Dale! ¡De la nena! ¡Muy bien! ¡Ajá! ¡Una Lassie! ¡Una Samba! ¡China huella! ¡China huella! ¡No sé! ¡No sé, algo pasa! ¡Hey! ¡Muy bien! ¡Una caballa! ¡Esta noche no es inovitable para poder sentir el calor! ¡De sonido líder! ¡95-9! ¡Arranca! ¡Lafari! ¡Ven a bailar! ¡Una Jerry! ¡Una Mary! Algunas amigas están muy serios No sé qué les pasa ¡Arranca! ¡Ven! ¡Vamos a bailar! ¡Queremos darle bien también al lerdo! ¡A ver las manos arriba! ¡Vamos a bailar eso! ¡A ver las manos a la tierra! ¡A ver con las alitas! ¡Dale! ¡Vamos a bailar! ¡Aquí le gusta el tema que levanta su mano arriba! ¡Así se baila! ¡A ver todos con las manos a ver! ¡Todos con las manos! ¡A poner huevos! ¡A poner huevos! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien! ¡Puro gallo se pelea! ¡No se ha salido! ¡En serio! ¡Zaniel! ¡Dale! ¡Dos, tres, cuatro! ¿Quién está bailando con su gallo cuartacho? ¡Vamos a bailar! ¡No, gallines! ¡Gallina de gran! ¿Quién está bailando con su gallina doble pecho? ¡Con la doble pecho! ¡Qué bueno! ¡Felicidades! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cansar! ¡Vale ya! ¡Vale a todos! ¡Ahora sí! ¡Malos arriba! ¡Sosnido! ¡Lerder! ¡Las manos arriba! ¡Reviértate! ¡Dale con más! ¡Hey, Nietzsche! ¡Las manos arriba! ¡Vamos a sucio! ¡95, nueve manos arriba! ¡Arriba! ¡Qué bueno! ¡Gracias a Chelo! ¡Ya quemamos dos nebios! ¡Chelo! ¡Qué vas a hacer para pagar ahora! ¡Las manos arriba! ¡Quién le gusta el tema! ¡Quién le va a dar su mano! ¡Arriba! 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 ¡Dale está la gente más animada en esta noche! ¡Dale! ¡Y ahora! ¡Vamos a bailar! ¡Trubo, trubo! ¡Trubo, trubo! ¡Trubo, trubo! ¡Eh, eh! ¡Trubo, trubo! ¡Eh, eh! ¡Trubo, trubo! ¡Anímate! Una canción para poder recorrer en esta noche en la discoteca ¡Sosnido líder! Una canción que tiene yo mucha talentoria en lo que es FM 959 Vamos a bailar en la otra ¡Dice! ¡Uh! DJs, activa la noche ¡Activa! ¡Activa! ¡Oh, ey! ¡Mira! ¿Cómo bailan? ¿Cómo bailan la gente? ¿Por qué no hacemos vaquita para Ceci? A ver, un beso ¿Quién tiene otro beso por allá? ¡Voy a regalar entradas a un beso! ¡No, vamos a bailar! ¿Dónde están los que se comieron su muerte? ¿Dónde están? Vamos a dedicar también a los enamorados que vienen festejando tal vez un día en la cuadra se aceptaron como novios ¡Dice! ¿Dónde están los amigos de la zona de Jaiguaico? ¿Dónde están los amigos de la zona de Villa Pagador? ¡A ver! ¿Dónde está Villa? ¿Dónde están los amigos de la zona este? ¿Dónde está la zona sur? Bienvenidas a las amigas de Maika Maika, grande Maika, chicas ¡Grande! ¡Qué bueno! ¡Ahí tenemos el play de concierto! ¡Dos, tres! ¡Mira, se vienen dos chicas a bailar con... ¡Emine! ¡Qué bueno! ¡Pañonetas en la cabeza! ¡Fanáticos y fanáticas, Emine! ¡Oh! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú estás con Ricardo Áñez! ¡Levántate! ¡No, levantales! ¡Qué bueno! ¡Vamos a bailar! ¡Dale más, más estilo! ¡Esta noche, sonido líder! ¡Anímate a bailar y a gozarlo mejor! ¡Escuches eso! ¡Hey! ¡Como! ¡Dónde está Milton! ¡Ahora sí! ¡Más, más, más, más! ¡Una vez queremos saludar a la gente que va a hacer con nosotros en esta noche! ¡A bailar con ganas y estilo! ¡Sonido líder! ¡Salud, vaquero! ¡Salud, salud! ¡Ahora sí, a gozar! ¡Rice! ¡Ahora sí, a gozar! ¡Ey! ¡Anímate! ¡Vamos a gozar! ¡Sonido líder! ¡Cuán, cuán, cuán! ¡Dale con más! ¡Más, más, más! ¡Bodoque! ¡Saca cintura! ¡Eliseo! ¡Saca las tijeras! ¡Dale con más! ¡Hey! ¡Dónde están las chicas solteras! ¡Manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Dónde están las solteras! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Dale con más! ¡Más, más, más, más! ¡Dale ritmo y creatividad de la noche! ¡Qué bueno! A ver, ¿cómo se baila esto, chicas? ¿Cómo se cae en la canción importante? Suave, abajo, arriba, izquierda, derecha No, eso es chino para mí ¡Igual! Cuidado con el aire ¡Yahua! ¿Cómo dice? ¡Hola, Ceci, te habla! ¡Cuida, cuida! ¡Vamos a bailar! ¡Nueve, cinco, nueve! Pero puedes agarrar un cachito, cuidado, cuidado Agarrarme un cachito Ahora sí, voy a sacar ¡Vamos a bailar! ¡Se está, está moviendo el celular! ¡Vamos a ver, palmas, palmas! A ver, probá, ¿qué es? Tal vez es sereno ¡Líder! ¡Gracias! ¡Vamos a bailar! ¡Escucha! ¡What to give me! ¿Qué dice Chelo DJ? ¡Ya está, ya está temblando! ¡Se encontraron los dos primos! ¡Muy bien! ¡Vamos con más! ¡A gozarce rico! ¡Órale! ¡Más! ¡Ahí es, familia, oye! ¡Mirá! ¡Están la promo y la pre-promo! ¡Levanten las manos arriba de los de la promo! ¡Rolando! ¡No se la pre-promo, Chelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pré-promo, oye! ¡Vamos, tí, 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 tí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oye, mirá, mirá! ¡Esta canción estaba cuando tú tenías cuántos años! ¡Vamos, tí, 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 tí! ¡Vamos, tí, tí, tí! ¡No, we're just waiting for a sign! ¡I need a chance to make you mad! ¡Bueno, bueno, en serio! Bueno, estamos con los 13 más o menos ¿Cuántos tienes ahorita? 12, 21, 22 22 19 No, 17 No sé contar, 17 años Y uno 1, 2, 3, 4 ¿Dónde están los manatonistas de baile? Vamos a bailar, ahí está Ricardo Áñez ¡Ahora! ¡Muy bien! Hagan las fases, chicos, hagan las fases Mariela Qué bonito pantalón tienes, ¿eh? La próxima semana me los compro una, sí ¡Ey! ¡Muy bien! Sonido, líder ¡Ahora a bailar! ¿Quiénes son los hinchas del Mr. Byrne? ¿Quiénes son los hinchas del Mr. Byrne? ¡Órale, hay feria, hay feria! ¡Anímate, ya! ¡Ahora a bailar! ¡Ahora a bailar! ¡Ahora a bailar! Hola, John, ¿qué tal? Eso es madera, oye Estos cuates de acá atrás me sorprenden ¡Muy bien! ¡BJ Macho! ¡Yeah! Mañana vamos a ir a la piscina ¿Estarás listo, no? Con su corto Ok ¡Vamos a ir a la piscina de hoy! Un mano a mano tremendo Entre el señor Chelo Y el señor Rolando Aquí que están haciendo los hinchas en vivo ¡Vamos a pasar a la Super Vico Chop Para una vez más ¡Sí, tres! ¡Ahora sí, vamos! Bienvenidos una vez más a la gente linda Sonido Líder conmigo ¡Vamos a ir a la piscina! ¡Vamos a ir a la piscina, chicas Ricardo! ¿Cómo está tu Barbie? En la primera piscina ¡Yeah! ¡Arriba! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Hey! ¿Quiénes son fanáticos? ¡En dicha y pobo! ¡Vamos a ir a la piscina! ¡Come on, baby! Queremos saludar a toda la gente que pone ¡Cenosita! ¡Y nos avita es el dorado! ¡Qué bueno! ¡Sonido, luces, color! ¡Saludos, muy bien! ¡Para toda la gente que está de cumpleaños en esa noche! ¡Esto es Sonido Líder! ¡Sí! ¡Dónde está la chica que está soltera! ¡Que levante su mano! ¡Dále un flauón! ¡Dale! ¡Fuerte! ¡Hey! ¡Las manos arriba! ¡Dónde están los hinchas! ¡Dónde está la vagancia! ¡Dónde está la vagancia! ¡La vagancia! ¡Atrás! ¡Las manos arriba conmigo! ¡Hey! ¡Es temprano, ¿no? ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Reviéntate! ¡Dale! ¡Bien! ¡Quiénes son de la paz! ¡La paz! ¡Que viva el chuño! ¡Arriba! ¡Muy bien! Queremos saludar a toda la gente que está con nosotros en esta noche ¡Atención! ¡Vamos a ver dónde está la gente más animada de la pista! ¡Vamos a pasarlo re bien! ¡Atención! ¡Vamos y más! ¡Vamos, vamos a bailar! ¡Tú lo puedes hacer bien! ¡Dónde está la gente más animada! ¡Bailá, bailá! ¡Anímate! ¡Ya! ¡Mirá que está agarrando ahí! ¡Chavo! ¡Le está dando a Beliceo! ¡Le está haciendo el aguante! ¡Chavo, puerto! ¡Bailá, bailá, bailá! ¡London! ¡Vamos a ver si como se mueve la pista! ¡Aquí está la música electrónica pero sigue en el filo! ¡Y eso es bien, Miguel! ¡Y lo aguante! ¡Aguanta, aguanta! ¡Cuántas chicas tienen 15 años y yo esta noche! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Dale con más! ¡Más! ¡Más! ¡Prepárate! ¡Las manos arriba! ¡Quiénes son de Cochabamba! ¡Las manos arriba conmigo! ¡Hey! ¡Lama Chufle! ¡Encontrarles! ¡Manos arriba! ¡A ver la chica de rojo que se mueva! ¡Dale! ¡Sí, así te estoy hablando! ¡Hey! ¡Qué haces! ¡Vamos con la cumbia! ¡A el estilo! ¡Este es el estilo! ¡Y dónde está la vagancia! ¡Y las manos arriba! ¡Hey! ¡Vamos a cantar! ¡Esta solo era su amigo y no su amor! ¡Queremos a la vivienda mía! ¡Turruca! ¡Machón! ¡Quiero que te borres esa idea! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hey! Sé que tú sales con ella mejor no me mientas ¡Las manos arriba! ¡Las cachudas! Tienes una pobre vida, la ves a escondidas ¡Oh no! ¡No le mientas! ¡Decido que soy tu amiga! ¡Es otra más de tus mentiras! ¡No tienes corazón! ¡Cachuda! ¡Es una mala religión! ¡Eliseo! ¡Qué tigre! Ni ella ni yo ¡Esta no te perdón, amor! ¡Y las manos arriba! ¡Vamos de tres! ¡Epa! ¡No sirve para el corazón! ¡Agozar! ¡Vete de aquí! ¡Muy bien! ¡Y las solas mejores que a tu lado! ¡Y las manos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡De las malas lenguas! ¡Te llenan la cabeza comentando mal de mí! ¡Yo no soy culpable! ¡Yo no quise enamorarla! ¡Menos engañarla ocupándole de ti! ¡Vamos palabra! ¡Mejor no digas palabras! ¡Te vas de mi lado! ¡Te vas! ¡Ella no tiene la culpa! ¡Que hayan tus engaños! ¡No! ¡No pasa nada! ¡Arriba! ¡Pensé que tú sales por el que salen! ¡Ahí está la primera cachuda! ¡Cachuda! ¡Y las manos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Manos arriba! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Y dónde está la vagancia! ¡Epa! A gozar El estilo Vamos a cantar ¡Eh! ¡Qué buen tema! Si tus recuerdos están Atándole a mi corazón ¡Qué bueno! Lo peor es que no puedo mirar Y casi sin esperar Y vuelve mi canto a caer A gozar hasta mi soledad Atención a la próxima canción En la próxima ¡Prepárense en controles! ¡Vengan que se te encabra a toda la gente linda! ¡Una vueltita! ¡Una vueltita solamente las solteras en la pista! ¡A ver! ¡Una vueltita! ¡Ale! ¿Cuántos dicen no se vuelve a enamorar? ¡Manos arriba! ¿Cuántos no se vuelve a enamorar? ¡Ven las manos arriba! ¿No se vuelve a enamorar? ¿Estás seguro? Entonces vas a cantar esta canción ¿Ya? ¿Ya? ¡Vale! ¡Wepa! Así ¿Cuántos no se vuelve a enamorar? ¡Manos arriba! ¡No se vuelve a enamorar! ¡No se vuelve a enamorar! ¡Ay no! ¡No se vuelve a enamorar! ¡Una vueltita! ¡No! ¡No se vuelve a enamorar! ¡No se vuelve a enamorar! ¡Ah! ¡Mira! ¡Felicidades! ¡Para C! ¡Para tu marido también! ¡Sabes! ¡No quiero perderte! ¡Te amo! ¡A ver! ¡Vamos a raspear cumbia! Muchacha enamorada y tú te has quedado sola Sola Se tuvo que marchar en un momento que se siente solo Sola de amor Muchacha enamorada y tú te has quedado sola Sola Se tuvo que marchar en un momento que se siente solo Sola de amor Sola Chavo, Chavo, DJ Las manos arriba con esa Dale, Chavo, Chavo, Chavo Para Roberto Maiza Con cariño A ver, a ver, las manos arriba cantamos ¡Hey! ¿Verdad que? ¡Arriba las manos! ¡Epa! Así Queremos a ver también a nuestro amigo John J. Que está presente en esa noche Todo blanqueador, ¿no? ¿Vuelve a enamorar para su vida? ¿Cuándo no se vuelve a enamorar manos arriba? ¿Vuelve a enamorar para su vida? Mira cómo baila Chavo, es increíble ¡Hey! ¿Dónde vuelvo? ¡Enamorar para yo! ¡Las manos arriba! ¡Aquí me gusta el tema! ¡Epa! ¡Enamorar nuestra jamás! ¡Más arriba! Todo pasó Tú estás con él ¡Cumbia! Yo lo estoy Gracias ¿Dónde está el liceo? Yo me encuentro muy bien Y dónde está su pareja, la cachuda Todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios ¡Cuántos son ganchudos! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Cumbia! ¡Qué bueno! Y te vas Porque yo quiero que te vayas a la borra que yo quiera, te defiendo Yo sé que mi cariño te hace falta Aunque quieras o no Yo soy tu dueño Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo la arena, ven y a vuelta Y de Mi noche Vamos a cantar, dice Te vi Mi alma en mi hogar ¿Dónde están los que no se van a cazar nunca con los camachos? Mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa Tus aspectos, tus cariños Ahora, ¿dónde están los que no se van a cazar nunca con los camachos? Todo se ocupa mi lugar Cantamos y sigue Otro duerme junto a mí En tu cama Es difícil olvidar Aquella noche Comprender que mi camino se acabará Que sin ti no valgo nada ¡Arriba! ¡Animos dos! Prevido a moverse Pulta a 100 bolivianos Cuidado ¡Hanimos dos! ¿Dónde está mi Bolivia? ¿Dónde está Bolivia? ¡Como para Raúl Gambia para... Para toda la gente de donde? Por controles para Raúl Gambia Que se venga por este lado, oíse ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mari! ¡Mari! ¡Perdón la gente que se viene a la noche! ¡María Ester! ¡Está bien, está allá! ¡No, no, no! ¡No está María Ester! ¡Aguí, Maté! ¡Zapateo! ¡Wow, itay! ¡Zapateo, zapateo! ¡A ver! ¡Levantamos polvadera! ¡El que levanta polvadera se le va a devolver la entrada! ¡Listo! ¡Dice! ¡Cásate, cásate, cásate, cásate conmigo! ¡Cásate, cásate, cásate conmigo! ¡Cásate, cásate, cásate conmigo! ¡Cásate, cásate, cásate conmigo! ¡Hensley, zapateo! ¡Aquí están los... Salud para John J. en la noche! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú estás con el sonido líder! ¡Muy bien! Dios dijo compartir, dale, entera. ¡Cásate, cásate, cásate, cásate! ¡No me niegues tú, cariño! ¡Yo te quiero noche y día! ¡No me dejes prenderme! ¡A ver, esa palpita! ¡Yo te quiero noche y día! ¡De las mujeres a los hombres! ¡Las mujeres a los hombres! ¡Cásate, cásate, cásate, cásate! ¡Ahí están los bandachos, banderinas! ¡Empleados de la casa! ¡Cásate, cásate, cásate! ¡Conmigo florecerá! ¡Zapateo! ¡Aquí están! ¡No, un juvenil nomás hay! ¡El otro juvenil no hay! ¡Aquí están! ¡Con fuerza, cachabamba! ¡Vamos a la disco si querés bailar! ¡Vamos a la disco, dice! ¡No, un juvenil no hay! ¡Con, con, 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 cariño! ¡Para ti! ¡Hacemos el túnel! A ver, ¿dónde está Ricardo? ¿Dónde está Ricardo Áñez? ¿Dónde está Ricardo Áñez? ¡Salud, papá! ¡Salud a mi pana! Tu padre dice que no vale todo, tu padre dice que soy pobre Dice que no dinero para hacer mejor tu lugar Dice que no vale todo, tu padre dice que soy pobre Y un saludo también para Janet con la que música ¡Janet, salud! ¡Zapateo! Un saludo también para Janet hoy en la noche De parte de toda la predicación, sonido líder ¡Rapá! ¿Dónde está la gente de Santa Cruz? ¡A ver! ¡Zapateo! ¡Zapateo! Vamos a saludar a toda la gente que está presente acá Está presente Víctor Pérez, Eliseo, todos, todos, Richard Tú estás escuchando la onda tropical ¡Ay, qué rico! Salud a mi pana Ricardo Áñez, ahí está la onda ¡Dice! Dale el sol, siguen chupando Sale la luna, siguen tomando ¿Qué será de los chelitos? Tan chelitos y abandonados Cheo, DJ, se la noche, dice ¡Sigue esta noche, saluda! ¡Sigue esta luna, saluda! ¡Anímate! ¡Anímate! ¡Hacemos el túnel! ¿Quieren bailar Guanabana, Cheoño? ¡Vamos a la disco si querés bailar! ¡Vamos a la disco si querés cantar! ¡Si tú quieres gozar! ¡Si tú quieres más líder! Tal vez son sin parreando Y en el Ricardo siguen tomando ¿Qué será de estos bosachos tan queridos y abandonados? Tal vez son sin parreando ¿Me vas a animar por este lado? ¿Quieres animar? ¿Qué será de estos bosachos tan queridos y abandonados? Si, neglita linda, si tú eres mi amor ¿Qué será de estos bosachos tan queridos y abandonados? Si, neglita linda, si tú eres mi amor Contigo, me vas a animar por este lado ¡Zapateos! ¡De los manitos! ¡Dale, dale! ¡Ahora sí con fuerza! ¡Como dice! ¡Eso es la pista, compadre! ¡Ale, coquenos! ¡Mua, mua, ya! ¡Vamos a hacer como va en el día de hoy! ¡Apí, esa forma! ¡Vamos a empezar a bailar en la pista! ¡Con fuerza! ¡Una, dos, tres! ¡Cinza! ¡Vamos para la disco si quieres bailar! ¡Vamos para la disco si quieres bailar! ¡Vamos para mi casa si quieres viajar! ¡A ver, qué tal si bailamos guanábanas en Guaño! ¡A ver, agárrense de las manos! ¡Vuede entrar en Guaño! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡Dale, dale, dale! ¡Una vueltita, una vueltita! ¡En Guaño, en Guaño! ¡A ver, todo mundo va a bailar esta canción como en Guaño! ¡Dos, una, dos, tres! ¡Mirá! ¡Se baila! ¡Se baila! ¡Si se puede! ¡Algo pa' que el loco te agite! ¡Y si te volviste conmigo! ¡Vamos a pasar! ¡Ven a ser importante en la noche! ¡Ahí tenemos a una de las magníficas! ¡Tiene 17 años! ¡El celular es 717! ¡Uno! ¡Dos! ¡Levanten las copas arriba los que quieren bailar! ¡Dice! ¡Y si tú quieres bailar! ¡Y si tú quieres yaquearlo conmigo! ¡Y si tú quieres bailar! ¡Mirá! ¡Esta se está bailando! ¡Esta se mira! ¡Y si tú quieres beber! ¡Vamos a bailar! ¡Manos arriba todo mundo! ¡Y si tú quieres bailar! ¡Y si tú quieres bailar! ¡Y si tú quieres bailar! ¡Oye, Mari, ven! ¡Vamos a bailar! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven en serio! ¡El micrófono inalámbrico alcanza! ¡Si te gustan los primerones! ¡Mami, a ver cómo se baila Mari! ¡Dale! ¡Vamos a bailar! ¡A ver! ¡Oye, qué bueno! ¡Levanten las manos arriba los solteros como yo! ¡No! ¡Qué! ¡Escuchá! ¡Escuchá! ¡Que todas las gatas se acarre en los melóxicos! ¡Vamos a bailar! ¡Esta vuelca! ¡Mirá, mirá! ¡Aquí, familia! ¡No pare, compadre! ¡No pare! ¡A ver, dale hasta abajo! ¡A ver, dale hasta abajo! ¡Y las escriben! ¡Y vamos por ahí! ¡No, no, no! ¡Eso no se hace! Para la casa para que no se me olvide La sortea, las que janguean Las que van pa' la distancia No se callen Mujeres, pero no me toman Que el grito me la haré ¿Dónde está la gente? ¡Hinchos de Mr. Bon! ¡Mr. Bonista! Oye, me voy a persinar No me vaya a agarrar algo Vamos a bailar ¿Dónde estamos Mr. Bonista? A ver Oye, qué bueno, a ver Me gusta ese plazo Aquí hay familia, dale ¿Dónde está la gente? ¡Se acaba! ¡Qué bueno! Tenemos a los amigos de ¿Dónde están los amigos de Guadalupe? ¡Qué bueno! Vamos a ir a lo mejor ¿Puedes hacer ese pasito de la amiga? A ver, dale, dale Fácil Ay, original, qué bueno, me gusta Está bueno Eso, como caporal, dale Qué bueno Dos, tres, cuatro Qué bueno Cuidado Oye, me está agarrando un rebato Por este lado Y no te quieras que yo vaya Vamos arriba, dice Vamos a bailar Reggaeton en la noche Contigo Mueve tu cuerpo Dale, mamacita Muévelo, muévelo ¿Quién está bailando con Felina? ¿Dónde está Felina? Oye, no hay ganas Estoy pinchando ¿Qué imaginas? Vamos a bailar contigo A ver, suavito, suavito, suavito Dice Un silbido de los hombres Uno, dos, tres No hay hombres, no hay hombres A ver, las mujeres Silbo Una, dos, tres Las mujeres Vamos a bailar Suavito, hasta abajo Tenemos una maestra de baile Por este lado Voy a aprender a bailar Vamos a bailar, anímate Quiero una dama que sepa bailar Como ella A ver, ¿dónde está? Ando yo buscando una chica tranquila Aquí tengo unos sentimientos Como ella estudia En Colegio de España No Colegio Boliviano Argentino, eh Gaucho, papá Vamos a bailar Que levante la mano ¿Quién quiere una entrada para el viernes? A ver, ¿quiénes van a ir al grupo Bolivia mañana? Eh, qué buenos Qué buenos bolivianos Tomá, papá Ahora sí, se va bien Una chica Vamos a avanzar Quiero todos tus lamentos Quiero todos tus lamentos Eres la chica Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Vamos a ver cómo baila Robertito Chac 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 Él no está bailando De nada, papá Nos fuimos hasta abajo Ahora sí, cabroski Chero, 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 chero Para, para, para un cachito Para, 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 para Antes, 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 antes A ver, un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Para sus parejas Fuerte, fuerte, fuerte Vamos Ahora Ya que todo mundo hace El aplauso fuerte En todas las fiestas Que ustedes han ido Diferentes amplificaciones Vamos a cambiar ¿Listo? Un zapateo fuerte Para tu pareja Fuerte Una, dos, tres, dale Bueno, bueno Escucha Tú, 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 tú Estás con lo mejor En Sonido Líder Si esta canción Escuchas de diferentes radios Es porque Sonido Líder Ha promocionado Hoy le ha crecido A 20 de hoy Hoy le ha crecido Promoción contigo Vamos a ver Cómo se mueven Chicos y chicas Vamos a reivindarnos Con ganas Una vez más Le llega el fondo Como dice Ahora sí vamos Muy bien Queremos ir a vivir En toda la que tenía Innes Montes Ahora sí vamos Una vez más Dice Ay, con más ganas Prueba pasita Movente con ganas El día de hoy La noche es tuya Se viene Palo, palo, palito Palo, palo, palo Dale Palo, palo El viernes El viernes, palo ¿Cómo están? Vamos a bailar Chabamba Permanente Dice Una de las buenas Caciones para todas las Chicas A ver A ver que entre Cecilia En la noche Está mirando En la puerta Ceci Pasá Aquí está Tu Tu, tu, tu Tu familia Vamos a bailar Dice ¡Cama Chupé! En la noche Abrimos ¡Cama Chupé! Vamos a ver Cosa En la noche La noche En la noche En la noche En la noche La noche Mira que siempre Que cantas Y bailes ¿Dónde está Flash? A ver papá Dale Flash Aquí está Una de las luces Que el día Viernes Vamos a estrenar El día Viernes Viernes Dice Hay que ser La noche Vamos Dice Ok Vamos ¿Qué más ganas el día hoy? Un Un Dos Tres Apretadito Apretadito A mí me gusta bailar Apretadito Mamá Apretadito Apretadito A mí me gusta bailar Apretadito 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 Dale Apretadito Apretadito Vamos a bailar Apretadito Apretadito Más duro Aprende Bailando Apretadito Papá Azul 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 Está regresando Y viene para enseñarte A bailar Ceci Por este lado Ceci Y la mujer Por delante Y los hombres Por atrás Afuera está Ceci Acabando pareja Por la pintura Muévete mamita Con sabrosura Y ahora vamos a empezar Apretadito 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 Bailando Apretadito 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 Dale, María Eugenia, hay llegado el fondo y se han haciendo un concurso, el concurso del palito, bienvenidos, vamos a ver cómo se mueve Pero lo que ellas no saben es para mí, tú eres el mar y soy quien quiero pelear, oye papi, deja de ser en nada para bailar Y que tú bailas muy bien, como te llamas mujer, yo te llamo a comprar y te quiero comprar, te dije, yo vuelvo también, pero te que vas a ver, te aseguro que te voy a comprar, te voy a comprar, te voy a comprar Vamos a ver qué están haciendo, allá hay un grupo que está bailando, a ver, qué están haciendo, están bailando entre chicos, oye, qué pasa, vamos a dar más fuerza el día de hoy, y que vos se mueven chicas Mueve la cadera, mueve la cadera, mueve la cabeza, mueve los pies Mueve la cadera, 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 ¿Estabas buscando a quién? ¿Quién estaba afuera? ¿Quién estaba bajando, Ceci? ¿Afuera? Bailamos el tomazo, escucha Baila Púselo, pero la vida está bailando ¿Qué esperas? Aquí te está esperando el papi chulo Vamos a bailar La soltera, la que jadea La que van pa' la disco, pega con sus amigas revueltas No se callen, mujeres peguen un grima ¿Quiénes quieren bailar el trap? El trap ¿Quiénes quieren el trap? Se viene El trap El trap Regalamos tarjetas Regalamos tarjetas Vamos a dedicar ¿Dónde están los perros? A ver, ¿dónde están? ¡Ese rollo es peligroso! Vamos a ver lo mejor, escucha ¿Cuántas chicas quieren darle un puñete a los hombres? A ver, dale ¡Dale! ¡Dale! Que se sienta Pa' bailar ¡Dale, dale, dale, dale suave Es pa' la canta fina y la G triple La canta fina y la G triple ¿Quién está bailando con su hermana? ¡Levántame las manos arriba! ¿Quién está con la hermana? ¡Bienvenido, cuñón! ¡Ja, ja! ¡Estamos arriba! A ver, esta canción nos gusta a las chicas Vamos a mirar el gusanito ¡Prepárate! ¿Quieres gusanito? ¡Muévete, muévete, 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 muévete! A ver Si los gusanitos Nadie me quiere Mejor me como un gusanito Esposas, ¿por qué los bolivianos no podemos tener? Igualito ¿Quién es el filtro, comacho? ¿Estás de acuerdo? Mejor me como un gusanito Le corto la cabeza Le saco la cabeza Mejor me como un gusanito ¡A ver, hola! ¡Sí, cómo se mueve la pista! Parado, acostado y caminando ¿Dónde están los gusanitos? ¿Quién les gusta el gusanito en la pizza? ¿Ven, amor? ¡Así! ¡Así! ¡Aquí lo que le pasa! ¡Mira, esto ya ha sido! ¡Arranca! ¡Oye! ¡Ahora sí el tracateca! ¡Vamos a ver, ya no, sí, ya no! ¡El tracateca! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Pero más abajo, dale! ¡Pero más abajo, dale! ¡Muy bien! ¡Pero te traemos el helicóptero! ¡Pero te traigo el camión! ¡Pero te traigo el camión! ¡Ahora te traemos el helicóptero! ¡Chavo, ¿qué está haciendo atrás? ¡Está haciendo cosas indevinas, mira! ¡La cintura, la cintura, la cintura! ¡A ver, hasta abajo, chicas! ¡Solamente chicas! ¡Solamente chicas! ¡Más! ¡Más! ¡Más abajo! ¡Más! 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 ¡Qué bueno, mirá, mirá! ¡Ahora te traemos el helicóptero! ¡Ahora te traemos el helicóptero! ¡Porque eso ya pasó! ¡Ahora te traemos el helicóptero! ¡Sí! ¡Más! 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 ¡Gracias!